Así es, este lunes 18 de enero la Junta Directiva de la Asamblea Nacional inauguró su año legislativo 2021 en conmemoración al 154 aniversario del natalicio de Rubén Darío. Les comento que la sesión se inauguró precisamente en Ciudad Darío, municipio del departamento de Matagalpa. Les menciono que durante el resto de este día del 18 de enero se ha estado efectuando diferentes actividades culturales para rendir homenaje al máximo exponente de las letras castellanas. Por ese motivo la Asamblea Nacional ha decidido hacer su apertura de periodo de sesiones el día de hoy, como un homenaje a nuestro gran poeta y precisamente hacerlo en su tierra natal, frente a su casa natal. Entonces el día de hoy la Asamblea va a estar iniciando. No es tanto una sesión especial como una sesión de trabajo dedicada a la memoria de nuestro Rubén Darío. Una actitud bien clara y definida hacia alrededor del nacionalismo, hacia el señalamiento de la intervención y obviamente hacia el respeto que debe haber sobre la soberanía de cada uno de los pueblos. Miremos a Rubén Darío el Romántico con su poesía, ensaltando las bellezas naturales de nuestro país y al mismo tiempo la belleza de la mujer. Y miremos al Rubén Darío social, aquel que se ha preocupado por los problemas y las dificultades en su escrito, en su novela, en su cuento. Entonces creo que Rubén Darío fue un poeta, un escritor que dejó mucho legado para Nicaragua, para América Latina, para la lengua castellana, para la lengua española. Y obviamente por eso es la importancia y la relevancia que tiene hoy nuestro Rubén Darío, no solo en Nicaragua, sino a nivel mundial. Y es que los diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional destacaron las diferentes profesiones que tuvo Rubén Darío a lo largo de estos años, entre ellos ser diplomático, poeta y periodista. Hoy ha habido en Darío un derroche de cultura a todos los niveles, impresionante, un evento magno, digno de resaltar y muy merecido elogio y merecido reconocimiento a nuestro insigne poeta Rubén Darío. Ha habido de todo, caravana, carroza, actos culturales, elección de la musa dariana, poesía, música, es decir, de cultura por todos los cuatro costados de Ciudad Darío. Exactamente, nosotros estamos aquí atendiendo una resolución de la Junta Directiva que ha convocado a una sesión de trabajo del plenario de todos los diputados. Hay un orden del día, hay una actividad que también estamos inmersos dentro de una celebración dariana que para nosotros es sumamente importante. Cabe señalar que un 18 de enero, pero de 1867, nace acá en Ciudad Darío, Félix Rubén García Sarmiento. De esta manera vamos a retornar a estudio. Estuvo con ustedes Jimmy Romero, con cámara de Salvador García. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!